Es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antilicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical. La cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes, así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. Detrás es Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Optica Verlut, para que veas tú, tú y tú. Y de Sports Venezuela, punto com, los nuestros primeros. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir a la Carta. Y hoy nos acompaña Rafael Simón Jiménez, bueno, dirigente político, abogado, historiador, comentarista. En fin, ¿qué les puedo decir? Yo a ustedes los conocí, sobre todo a mí conmigo, como me gusta a mí decir. Así es, el mejor título de lo que tengo. Así es, ¿cómo te va, Rafael Simón? ¿Cómo están las cosas? Muy bien, Vladimir, bueno, viendo crecer la hierba, como de Dios, yendo crecer la hierba. Así es. Bueno, yo te voy a preguntar, Rafael Simón, ¿a dónde estamos parados y para dónde vamos? Mira, estamos parados en un momento de muchas dificultades. ¿Para dónde vamos un imponderable que yo creo que nadie lo puede saber? En todo caso, lo que uno puede hacer, desde la perspectiva de quienes deseamos el cambio en Venezuela, es hacer llamados de atención y recomendación. Yo creo que el gobierno, en este enero, donde lo ha iniciado en una tónica de desafío, de repolarización, de represión, de toma de una serie de medidas que tienden, digamos, de alguna manera a empañar lo que se pensaba podía ser un año electoral, donde en base a un gran consenso y un gran acuerdo, los venezolanos pudiéramos partear una transición acordada, porque una de las cosas que yo siempre puntualizo es que cualquier cambio democrático que se produzca en Venezuela tiene que ser producto de un acuerdo. Aquí no hay ninguna posibilidad de que en Venezuela se produzca un cambio político que no sea producto de una gran negociación, como tiene que ser también producto del voto. Ahora bien, el gobierno está obligado, por todas estas acciones que viene tomando en estos días, a hacer precisiones frente a la opinión pública, porque no es, las elecciones van este año, yo de Betrón y relampagué. Esa es una formulación muy general, te repito, que se ubique en un contexto de cada vez mayor ofensiva, de cada vez mayor polarización, de adopción de medidas represivas. Ahora, ¿cómo hacer, Rafael Simón, para que el gobierno entre por el aro del respeto a los acuerdos, entre por el aro de la constitución, entre por el aro de, bueno, de lo que habla de reconciliación, de la paz, todo eso, que el gobierno logre entrar por ese aro, o sea, ¿qué es lo que ha fallado, tanto en el gobierno como en la oposición, para que el gobierno insista en caer nuevamente en lo mismo y retrotraernos a 2019, 2018, 2017? Yo creo que puertas adentro del chavismo hay también una reflexión, porque, como lo digo yo, y lo digo en buena tónica, el chavismo tiene un proyecto totalmente agotado, porque todo lo que fueron las esperanzas, las ilusiones que Chávez despertó en su momento y que de alguna manera cumplió algunas expectativas durante el tiempo en que Venezuela tuvo un prolongado ciclo de altos precios petroleros, hoy en día está periquitado. Es decir, las promesas fundamentales de Chávez, de un país sin pobreza, hoy en día la pobreza y la injusticia, es decir, porque no solamente es la pobreza multiplicada, es también la brecha de la desigualdad, eso que llaman el coeficiente de Gini, que en algún momento, en esos años de bonanza, logró acercarse, digamos, a una sociedad, vamos a llamarla más inclusiva, más cohesionada. Hoy en día es un sector arriba, por cierto, la gente califica a este gobierno de comunistas, pero eso es capitalismo salvaje, cuando tú favoreces a un sector que la mayoría de la gente asocia a los enchufados y desfavorece, por cierto, desfavorece a tu gente. Porque, como lo digo yo, en los sectores más pobres es donde históricamente, e incluso todavía cuando tú haces los sentidos de opinión, el apoyo que le queda al gobierno, el 20%, 18% de lo que va a tener el gobierno, está localizado en esos sectores que son los más capturados. Pero por supuesto... Pasó con ADE, con COPEI, pero más con ADE. Claro, bueno, porque ADE fue el gran partido popular que ha tenido Venezuela y fue perdiendo eso, precisamente. Yo digo, nosotros que nos identificamos con el buen humor, yo digo, tú sabes que el símbolo popular de Acción Democrática era Juan Bimba, que era el muñequito con... Oye, y un liqui-liqui roto aquí y las alpargasas. Bueno, yo digo que Acción Democrática perdió el rumbo histórico cuando cambió ese liqui-liqui por el liqui-liqui de Drill, por ejemplo, de todos esos ricos... Beto Finol, era como el símbolo de eso. ¿Se acuerdan? Aquella declaración de Piñerud, cuando entró Beto Finol, el CEN de Acción Democrática, el CEN salió enriquecido. Bueno, estos partidos que se van despasando, también está pasando actualmente, porque de alguna manera Chávez representó eso que llaman un liderazgo de reemplazo frente a la caída de Acción Democrática y de Copey, es decir, los grandes partidos populares que partió la democracia, Chávez apareció como el gran catalizador y canalizador, como el gran líder, porque Chávez, ¿quién puede negar eso hoy en día por obsesiva que sea su conducta? Chávez fue, además, la capacidad de conexión que tuvo con los sectores populares. Pero el chavismo hoy en día tiene que replantearse puertas adentro, una reformulación de su proyecto, si quiere trascender, porque por la vía de la fuerza, ok, tú te impones, tú dices unas elecciones a lo Nicaragua y a trochimoche con represión, con desafío, logras continuar. Mira, eso es muy frágil. La historia, quienes hemos estudiado la historia, mira, los dictadores siempre han dicho lo mismo que dice Diosdado Cabello, no vamos a salir ni por las buenas ni por las malas y vamos a gobernar 100 años. Eso lo decía Hitler y bueno, terminó como terminó su ciudad. Eso lo decía Mussolini, eso lo decían los faraones, eso lo decía, mira, acción democrática. Tres días antes de que la tumbaran los militares, el 24 de noviembre de 1948, a Balmórez Rodríguez, que era un tremendo tipo y era el presidente del Congreso Nacional, le preguntaron, mire, no hay una amenaza de golpe, nosotros vamos a gobernar 100 años. Es decir, esa pretensión de creer que uno va a gobernar toda la vida y te coloca en el peor de los casos, porque cuando tú gobiernas sobre el autoritarismo y gobiernas sobre el caudillismo y gobiernas sobre el militarismo, bueno, tú estás sometido entonces ya no a la voluntad popular, sino a la voluntad de que en cualquier momento te aparezca un hombre como le pasó a esa acta, a tu propia vida. No, y como le pasó a Allende con Pinochet. Pobrecito, ¿dónde estará Pinochet? Sí, con López Contreras o con cualquiera. Castro Contreras, claro, claro. Entonces, el peor camino que puede coger el chavismo y Nicolás Maduro como jefe político y digamos conductor de eso, es el camino del autoritarismo, el camino de la dictadura, hacia una dictadura con fachada democrática. Si aquí se hace una parodia, una mascarada electoral, por supuesto que eso no va a convencer en el mundo de que eso tiene ninguna legitimidad ni ninguna legalidad. Ahora, ¿seguirán gobernando? Bueno, seguirán gobernando. Ahora, ¿por cuánto tiempo y en qué condiciones? ¿Y a costa de qué? Porque además, toda esa situación termina afectando lo que vienen afectando desde hace años en Venezuela, la economía. Y con la economía, la situación, te repito, de tragedia, porque en Venezuela estamos viviendo una tragedia social, cuyo mejor termómetro son 8 millones de venezolanos que están en el exterior llevando roncha a la mayoría de ellos, siendo víctimas de discriminación, de xenofobia, teniendo que atravesar a Salva del Aireno, teniendo que atravesar el Río Gras, viviendo en los refugios. Ahora, incluso, ahí me dan ganas de reír, porque en este cruce absolutamente impertinente entre el gobierno de los Estados Unidos, que amenaza con una cosa que es absolutamente absurda, no entiendo cómo los Estados Unidos, que sigue siendo la primera potencia del mundo, y sobre todo, la primera potencia militar del mundo, puede creer que las sanciones puedan dar algún resultado. Las sanciones no solamente, no solamente castigan, porque la gente dice, no, es que las sanciones recaen sobre los sectores más débiles y desfavorecidos. Claro que es así, pero lo peor, desde el punto de vista político, es que le dan el gran argumento al gobierno para tapar todo su desastre. Porque todo... Pero además, después de haber dicho que las sanciones no dieron resultados, y por eso... Claro, es un análisis que lo ha hecho el Congreso, que lo han hecho los 30, que lo ha hecho la Casa... Todo el mundo lo ha hecho. Entonces, eso es una absoluta impertinencia. Pero yo lo que te quería comentar es la amenaza que hace él, si Rodríguez, no vamos a permitir la repatriación de venezolanos. Pero, ¿qué es eso? Es decir, tú estás afectando a tus propios nacionales, porque ¿sobre quién recae esa amenaza? ¿Recae sobre los venezolanos? Un chico está aguantando 20 grados bajo cero en los refugios de Nueva York y las principales ciudades norteamericanas. Y que tu primer deber, obligación, es proteger a tus nacionales. Claro, no está claro, Rafael Simón, si esos venezolanos vienen por voluntad propia o son parte de la cual entonces los recogen y se los traen sin debido proceso o como sea, ¿no? Claro, porque la política migratoria de Estados Unidos también es una cosa de abuso, de discriminación también. Es una cosa terrible. Pero la obligación de cualquier gobierno que tenga un ápice de sensibilidad a esto que se dice que son bueno, marxistas, leninistas, no sé qué cosa, y que tienen una gran sensibilidad y el presidente obrero y todas aquellas palabrerías es proteger a tu población. Ese es el primer deber que tiene todo el gobierno. Aquí se han ido ocho millones de venezolanos, no porque han querido hacer turismo. Hay que ver, Vladimir, cuando uno ve esas escenas del aire, es lo que significa eso. Hay que ver lo que significa cruzar con el llamado Tren de la Muerte toda América Central. Hay que ver lo que es y caer en manos de los coyotes y todo aquel desastre. Una persona cuando hace eso es porque se está muriendo de hambre, es por decirlo gráfica y explicarlo claramente. Entonces, la primera responsabilidad del primer día de un gobierno es proteger a su población, incluso cómo crear condiciones en Venezuela para el retorno a esa gente, para que vuelvan los que se fueron, para que creanles oportunidad de vivir en su paquia que es donde todo el mundo debe vivir en definitiva. Bueno, y ya comentarios de la audiencia. Ahora, fíjate, antes de entrar a leer estos comentarios que se han ido a comenzar con mucha gente escribida y muchas gracias, me gustaría hablar un poco sobre lo que está haciendo Maracolina Machado y lo que está haciendo el gobierno. O sea, ¿en qué ha acertado Maracolina Machado frente a la estrategia del gobierno de inhabilitarla, frente a la decisión de no dejarla competir y en qué se ha equivocado? ¿Y el gobierno? ¿En qué está acertando y en qué se está equivocando? Yo creo que en definitiva, mira, esta es la repetición de un guión y ojalá tenga. Esto es como cuando uno decía ah no, esta película ya la vi que no se metí a equivocar a un cine. Ahora, ahora llaman eso de yabuto, pero ya esa película la vimos. ¿Hacia dónde va el gobierno? El gobierno va a buscar lo que al gobierno le favorece, un clima de confrontación, de polarización que termine en la extensión porque el gobierno sabe que no puede ganar una elección no limpia, medianamente limpia, siquiera porque no tiene el apoyo, eso lo dicen todas las encuestas y son de opinión. Entonces, ¿qué tiene que hacer Maracolina? Maracolina tiene que evadir la confrontación. Si va al terreno de la confrontación, eso se lo hemos dicho cien veces. El gobierno tiene la fuerza, tiene la fuerza legítima a través del apoyo que le dan el alto mando militar y tiene la fuerza ilegítima a través de todos los colectivos y todos estos grupos armados que yo... El que se le meta ahí lo va a derrotar como lo han derrotado durante estos 24 años. ¿Qué tiene que hacer Maracolina? Maracolina primero tiene que asumir lo que ella dijo, por cierto, cuando se postuló la primera, que era lo más importante, el liderazgo de la oposición. Maracolina tiene un mandato y tiene que defender ese mandato, yo en eso entiendo. y va a tener un rol protagónico si es candidata o si no es candidata. Yo confío, te repito, en su buen juicio, confío en su talento para entender porque además, mira, yo siempre lo digo, yo a veces soy demasiado explícito. Ayer me decía una amiga, una amiga que fue muchos años militante de COPEI, me decía, mira Rafael Simón, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que tú dices, pero qué bien lo dices. Yo quizás soy demasiado claro en la manera de explicar las cosas y siempre he dicho que el ser humano es falible porque Dios lo hizo imperfecto por naturaleza y tiene derecho a equivocarse y derecho a rectificar. Lo que no es posible es que se equivoque siempre de la misma manera porque ya eso no es error, eso es estupidez. Si nosotros, la iglesia, claro, si nosotros, bueno, dicen que el hombre, el ser humano y que es el único animal que ha chocado veces con la misma piedra. Yo que estos días ponía un ejemplo de los llaneros, yo que soy tambarinés, que dicen que una mula por donde se ha despeñado no vuelve a pasar, mira, tú la puedes matar, Pablo, y no vuelve a pasar por ahí. Si tiene el buen juicio de preservar su integridad. La oposición nuestra está en una condición de que siempre va al matadero. El gobierno lo lleva. Yo siempre recuerdo, por lo que te digo, es una desviación, digamos, que tengo de mis años de bachillerato cuando veía los reflejos condicionados de Pavlov, famoso psiquiatra ruso que ponía a los perritos a comer y cuando no había comida los perritos iban de todas maneras a buscar la comida. Y la campaña, bueno, eso es lo que pasa exactamente con los perritos. Van a volver acá y tienen que evadir la confrontación, evadirla por todos los medios y dejar de estar amenazando. Ahora fíjate, cuando Maracovina dice quien hable de sustitución está en contra del cambio. Bueno, chicos, yo creo que eso le corresponde a ella misma. Ella tiene que tener, yo entiendo y tú lo entiendes, porque hemos sido políticos. Ella no va a hacer valer el resultado de una primaria. Ahora, ella tiene una cosa que es muy importante y yo la he puesto de moda y la voy a seguir poniendo de moda. Aquí el candidato es el voto, el candidato es la vía electoral y eso sí puede ya ratificarlo, que aquí vamos a las elecciones y podemos decirlo con la misma frase de los chavistas. Llueve, truena o relampaguee y hasta el final, con el voto hasta el final, porque el objetivo del gobierno es sacarnos de la ruta electoral, evidentemente, porque así es como viene ganando. ¿Cómo ganaron las elecciones en el 2018? Bueno, con una oposición que llamó a la atención, por cierto, por rivalidades y estupideces entre ellos mismos. Ahí está Maduro porque la oposición no quiso ver el rival. Exactamente. Es la verdad. Con los factores que se tuvieron. Yo lo he dicho. Claro, claro, claro. Ese es mi punto de vista. Ahí está Maduro gracias a la atención. Ahora, si logramos, si Maduro logra con menos del 20% de apoyo en la población prolongar su mandato por más de seis años, bueno, vale, no será culpa de él. Él está en todo su derecho de implementar todas las barranuncias que quiera dentro de su lógica perversa para mantenerse en el poder. Ahora, nosotros, la oposición, nosotros los demócratas, que tenemos un 80% de la gente que quiere cambio, mira, porque el deseo de cambio en Venezuela lo comparte todo el mundo. A nadie le puede gustar. Ni siquiera los chavistas vivir en un país como el que tenemos ahora. Yo digo, Rafa Simón, que el descontento es el partido más grande que hay en Venezuela. Pero por supuesto, porque une los dos. Eso no tiene límite. Porque a nadie, mira, el hombre, el ser humano viene al mundo con un deseo inmenso de superación, de bienestar, de vivir mejor. Por eso vivimos nosotros toda la vida y hacemos el esfuerzo porque los hijos de uno estudien, porque los hijos sean mejor que uno y toda aquella cosa. Entonces, vivir en la miseria, vivir en la pobreza, vivir en el caos, vivir en medio de toda esta crisis humanitaria compleja, como la llaman los filósofos y los sociólogos, eso no le puede gustar a nadie vivir así. Entonces, eso precisamente tiene que ser, y es lo que yo estoy planteando también, Vladimir, la base de un gran acuerdo. Incluso de un acuerdo que trascienda el hecho electoral. Yo creo que aquí hay que plantearle al gobierno un acuerdo de Estado en base a unos puntos específicos, la reconstrucción de la industria petrolera, la reconstrucción de algo muy importante que es el salario, es decir, la forma de vida de los venezolanos. Cuatro o cinco temas fundamentales, temas de Estado, temas de país. Yo diría que de los primeritos la reinstitucionalización. Claro. La institución es nada de eso posible. Claro, pero no tenemos instituciones. Pero es que aquí no hay. No hay un interés de poder. Pero tiene que quitárselo de la cabeza al que todavía lo tenga. Aquí no hay ninguna posibilidad de un cambio político, ni una transición que no sea producto de una gran negociación, de un gran acuerdo. No, mira, suponiendo, vamos a ponernos en la mejor hipótesis, ganamos las elecciones, entregan el poder. Este es el cuento bonito, pues el cuento de Adán. El sueño, hecho realidad. El país que tú vas a heredar, ¿cómo lo vas a manejar? Un país destrozado, un país... Además, con el chavismo ahora, cómodamente en la oposición. Seguramente el primer día pidiendo un aumento de salario. Pidiendo un aumento de salario y diciendo lo que decía Chávez en el pasado, que la bonificación era una trampa de la Cuarta República, que había que rescatar el salario como parte. Es increíble la cosa que dicen estos días. Por cierto, por cierto, Vladimir, y lo voy a decir aquí o lo voy a recapitular aquí. En estos días vi, porque yo siempre veo el reality show este de los miércoles en las ocho de Dios y Dios de Cabello, no sé por qué siempre saca unos videos ahí de Chávez, parte de su programa, pero sacó uno que a mí me llamó la atención, que es un discurso que hace Chávez en el año 2012 en la Asamblea Nacional, presentando su mensaje anual en enero. En ese momento estaban planteadas las elecciones, las elecciones donde él compitió. Pero dijo ahí, por cierto, María Carolina estaba sentada allí. Dijo tres cosas, pero muy importante, que no sé por lo que te digo, yo no sé si eso es inocente o eso tiene algún trafón. Primero, Chávez dijo claramente, si yo pierdo las elecciones por un voto, no solamente reconozco, sino que hago respetar el resultado. Segundo, y entonces la Cámara enfocó a todos los militares que estaban ahí. Segundo, las Fuerzas Armadas serán garantes de ese resultado electoral. Y tercero, nunca más en Venezuela debe haber un golpe de Estados Unidos de una insurrección militar. Nosotros lo hicimos el 4 de febrero por las razones que hubo, pero nunca más debe haberlo. Fíjate tú, esas tres cosas tan importantes para esta coyuntura que le viene ahora al chavismo, ¿no? Es decir, el reconocimiento Chávez-Estado. Yo creo que es así, más allá de que si era manipulación, era manipulación. Mira, chicos, yo tengo la idea, por ejemplo, la idea, ¿no? El conocimiento de cómo Chávez admitió ir al referendo revocatorio en 2004. Incluso hubo algunos que ahora están en la oposición por cierto, proscritos, que le plantearon a Chávez desconocer el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral cuando dijo que se habían recogido la firma después de todo aquel proceso de firmación y Chávez y Chávez dijo vamos a contarnos. Por supuesto, no hay. Esa es otra cosa que entonces elecciones limpias, elecciones transparentes, elecciones confiables, elecciones igualitarias. Eso es un sueño, olvídense de eso. Con el chavismo en el poder nunca habrá eso. Pero además, sobre todo, gente que caracteriza este gobierno como una dictadura. Entonces le piden a la dictadura que le den condiciones a la dictadura. No, que hagan las elecciones como en Suiza. Dicen que es como Cuba pero quieren elecciones como en Suiza. Es una contradicción. Ahora, ¿qué es lo que se ha demostrado aquí, Vladimir? Y creo que es lo más importante resaltar que en esas condiciones podemos ganar y podemos ganar ampliamente. Con esas condiciones ganamos. Bueno, porque además hay una cosa que yo siempre diferencio y no me importa lo que la gente piense pero lo sé. Lo sé porque he estado dos veces en el Consejo Nacional Electoral además de la información de que puedo disponer. Aquí el sistema de votación es absolutamente confiable. Yo diría que es invulnerable. Incluso yo no sé porque el chavismo al principio tenía una modalidad de trampa en las elecciones que era todo aquello de presionar la salida de los testigos para cuando se quedaban solo hacer la firma y llenar con la huella y huella y huella. Cuando tú pones ahora la capta huella que es la que te abre tu votación cada quien tiene una sola huella en el universo y la máquina no se abre si tú no pones la capta huella. Es decir que de verdad el sistema electoral el sistema de votación ahora que está contaminado en Venezuela bueno el sistema electoral ¿por qué? Porque hay ventajismo porque hay abuso de poder porque hay utilización de recursos públicos porque hay presión sobre los funcionarios lo que todos sabemos pero así hemos ganado ¿y por qué no ganamos? Nosotros dejamos de perder 14 gobernaciones no porque el sistema electoral estuviera pinchado ni estuviera envenenado lo dejamos de ganar porque estábamos envenenados los dirigentes opositores unos contra otros y dejaron de apoyar a gente como Lady Gómez o como Henry Falcón en Lara porque le dio la gana porque lo pusieron a perder a propósito entonces tú no le puedes echar la cumpleaños y ganamos 100 alcaldías y en el 2015 ganamos las dos terceras partes de la asamblea nacional entonces tenemos toda la posibilidad en Venezuela este año están dadas todas las posibilidades para un cambio democrático pero hay que recorrer una ruta muy sencilla primero eso yo creo que María Corina la parte que le ha faltado ella puede hacer todo su discurso como lo está haciendo pero poniendo por delante aquí vamos a votar y vamos a votar como sea y vamos a votar hasta el final yo creo que esa es la afirmación que ella tiene que hacer muy claramente frente al país en segundo lugar la unidad la unidad es un principio básico que se va a producir por cierto lo hablábamos fuera del micrófono yo creo que la gente va a imponer la unidad la gente los ciudadanos la economía del voto claro porque el gobierno por supuesto va a piratear y va a lanzar las cranes y va a lanzar por aquí y va a lanzar candidaturas eso esta vez no le va a funcionar porque la gente está clarita o va a estar clarita de cuál es el candidato que tiene posibilidad de derrotar al gobierno y por ahí va a centrar su voto pero lo tercero yo insisto mucho en esto y lo insisto con piquete para los dos lados en Venezuela es necesario indispensable una negociación que le dé garantías por cierto yo siempre digo esto porque no se trata de ese lenguaje no 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 se preocupen los chavistas yo lo voy a perdonar yo no me voy a meter con ustedes es que no es eso hermano aquí después de 25 años de desgarramiento de polarización de confrontación de lucha fratricida que han destrozado al país aquí lo que hay que plantear es la recomposición del espíritu democrático que tiene que ser el respeto por cada quien y el reconocimiento de la diversidad y el reconocimiento de elementos que son de la democracia no es que yo te perdono es como cuando dicen el castigo ah no van a quedar impunes los ladrones y los violadores no señores pero eso no le corresponde al presidente eso sería parte digamos de un sistema de justicia que reconstruido reinstitucionalizado se encargará de calificar quien es y quien no es porque si vamos a actuar el tema es que nosotros todos nos hemos terminado contagiando porque eso no eso no lo impuso Chávez eso tiene sus los genes históricos venezolanos de la guerra de independencia incluso del propio mestizaje que se produjo en Venezuela pero cada uno como me dijo una vez un amigo mío cada uno tiene un chavito por dentro entonces tú ves bueno y aquí los partidos políticos claro que no hacen elecciones no 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 hacen elecciones jamás y tú ves y el que se pone en la mala con el jefe defenestrado entonces tú quieres combatir a un régimen autoritario a un régimen no democrático a un régimen digamos personalista con más personalismo con más autoritarismo con más autocracia quizás por eso ese discurso no termina también de cuajar en la gente el gobierno y ya por ejemplo ayer hablaba Jorge Rodríguez que iba a convocar para hablar del programa electoral y un fin yo tengo versiones según las cuales se va a convocar la elección y a comenzandito el segundo semestre pero anoche me dijo me dijo alguien más o menos informado que incluso estaban hablando esto no lo digo yo lo digo una fuente y yo no estoy diciendo que eso es oficial porque después no se me podía decir que yo estoy desinformando que supuestamente había la intención de convocar incluso antes del segundo semestre que podría ser entre finales de mayo y comienzo de junio eso lo escuché ahora eso a lo mejor desde el punto de vista operacional o desde el punto de vista de la ley quizás no es posible pero ya yo como digo ya yo no creo en el no creo sí así es pero ahora en condiciones normales y en respeto y acatamiento de la ley y acatamiento hasta del propio cuero de claro y de Barbados que ellos pactaron allí que era en el tercer trimestre ahora están hablando de julio que creo yo que es por donde van los otros pero además tú enseguida identificas la maniobra porque yo no sé por qué la gente dice eso pero yo particularmente les conozco el lenguaje yo se lo tengo desencriptado absolutamente cuando Jorge Rodríguez habla ya de la convocatoria él uno va a convocar para Iván tú sabes lo que hay porque Venezuela es una institución que constitucionalmente tiene la facultad de convocar las elecciones que hay al Consejo Nacional Electoral el Consejo Nacional Electoral no tiene que hacer una asamblea con los escritores como dijo él con los creadores para definir una fecha electoral no 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 esa es una maniobra yo no sé sinceramente te lo digo como la diligencia opositora convencional no descifra esas cosas que son tan claras de identificar las maniobras del gobierno y para evadirla te repito aquí una de las cosas que hay que hacer y el que me quiera oír me oye el que no me quiera oír no me oye el que le guste le guste es evadir la confrontación evadir la confrontación la oposición debe centrarse en tantos problemas que tiene el país chico ir a lo social ir a ofrecerle a la gente el proyecto del país futuro y centrarse por supuesto en el apresto electoral en preparar sus miembros de mesa en motivar en organizar tú hablas de la oposición pero yo creo que tenemos muchas oposiciones por ejemplo habría que preguntarse cuál es la incidencia real que tiene la plataforma unitaria que organizó las primarias en el discurso con el gobierno machado ese discurso con la plataforma tiene alguna incidencia lo que piense Julio Borges perdón o creo que si tiene pero lo que piense de repente Capriles o lo que piense que se yo Manuel Rosales o en lo que está diciendo María Corina por ejemplo o Henry Falcón que también ha llamado María Corina hizo un genocidio político con esa plataforma pero los barrios los acabó todo ese mito díganme los arecos que viven de eso de aquellos hace 50 años la maquinaria electoral el amarataje las operaciones electorales mira todo eso se acabó María Corina la primera víctima María Corina sobre ellos los barrió los barrió mira ni en Corea del Norte quien hizo hace unas elecciones iba a sacar 94 95% de los votos entonces esos partidos buscaron vamos a decirlo de esa manera cuchillo para su propio después porque mucha gente María Corina dice yo soy la soberanía la soberanía soy yo eso lo dijo Luis XIV el Estado soy yo y dijo después de mí el diluvio pero resulta que aquí ni el Estado es ella ni los venezolanos al final porque esto no implica nosotros somos solidarios yo en eso quiero dejar absolutamente claro yo soy solidario con María Corina en primero en que realmente ha sido digamos fusilada desde el punto de vista por supuesto figurado por un Tribunal Supremo de Justicia que todo el mundo sabe que obedece a las órdenes del gobierno todo el mundo sabe porque eso no es un problema serio no es un problema filosófico hay que leer la constitución literalmente en qué casos en qué únicos casos se pueden perder los derechos políticos entonces María Corina tiene toda la razón pero creer que ella es la soberana creer que el mundo pasa por allí creer que aquí no hay elecciones y ya no compite oye vale es un despropósito que yo no creo que ella sea capaz porque a veces uno en los mismos políticos recogemos decimos una cosa hoy después la recogemos yo no creo que ella sea tan insensata porque ella es una mujer inteligente y talentosa y lo ha demostrado más allá de los errores y más allá de la posición hay otra posición que no está ni en la plataforma ni cercano a María Corina sino que más bien tiene una postura de confrontación con María Corina por ejemplo yo vi allí un dirigente que se autodefine como José Cristiano diciendo pues que él apoyaba la decisión de este CJ de inhabilitar a María Corina Machado por ejemplo entonces hay un conjunto de candidaturas que yo creo que el gobierno los va a llevar todos a una sola candidatura pero es que el gobierno inventa unas maniobras imagínate tú esos factores algunos de esos factores será digamos sumable rescatable captable por decirlo de alguna manera para una alianza yo ahí tengo grandes amigos grandes amigos a los que aprecio muchísimo pero evidentemente que sus conductas dejan mucho que decir incluso en el parlamento donde ellos pudieran tener una voz que se viera claramente opositora ellos mismos se han desdibujado y algunos candidatos que yo veía con simpatía no de eso sino de otros sectores como más emergentes al acercarse a eso porque imagínate tú si el gobierno tiene el 20% y está desprestigado y agotado cómo estará todo el que se acerque ahí enseguida se lo llevan para abajo eso es una cosa yo no sé en qué escuela política estudiaron esa gente entonces mira como te digo es una cosa a veces que a uno le da cosas porque son amigos de uno pero yo por ejemplo creo yo no sé porque Bernabé que es amigo mío era el candidato a la acción democrática entonces lo quitaron verdad que bueno me dieron y no sacaban ni un punto y lo cambiaron por el más amigo mío todavía pero yo veo que tiene menos todavía yo creo que era mejor digamos para ese mundo de lo que pueda tener esa acción democrática yo creo que era mejor Bernabé porque como que le interpretaba mejor por su chavacanería era el prototipo adecuado pues de hace muchos años entonces ellos están en un dilema muy grande yo creo que el gobierno lo va a llevar a todos a una candidatura pero no creo que una candidatura de esa naturaleza asociada al gobierno porque ellos se ponen bravos cuando le dicen a la tránea pero oye hagan algo en la asamblea nacional ellos tienen una fracción ahí de 22 diputados que haga ver que hay una oposición allí no salgan a aplaudir todas las cosas no se dejen regañar por Jorge Rodríguez no se dejen dar líneas por el gobierno porque la gente lo pueda respetar porque uno el respeto se lo gana a uno con su actitud y con su conducta entonces yo no creo el gobierno lo va a intentar y va a financiar todo esto unas candidaturas paralelas a las candidaturas ciertamente opositoras que si María Corina no es la candidata habrá que definirla de alguna manera ¿has pensado en algún outsider? mira ¿o no es el momento de hablar de eso como dice Roberto Enrique? yo creo que no es el momento todavía de hablar de eso hay gente aquí mira la gente sabe por ejemplo mi afinidad y mi simpatía con Eduardo Fernández que todo el mundo sabe que es un hombre con todos los quilates con todos los méritos bueno que lo adornan quizás sería el mejor presidente que pudiera haber para una transición en Venezuela pero ahora cualquiera que se atreva a asomar cualquier nombre aparece bueno como que está asociado al gobierno como que quiere liquidar María Corina por cierto muchos de los que están a su alrededor yo creo que si están digamos chocolateándose como dicen en el pueblo preparando el RIP para para heredarla o para primero ella tiene un cortejo allí que piensa que en algunos de ellos puede pensar tú ves puede pensar ella a la hora de una decisión entonces tú lo ves como sube en el tono y hace un mayor pues piensa que se puede fiar en ella otros están particularmente en la plataforma democrática esperando que termine de bien morir para decirle bueno vale ya está nosotros te acompañamos hasta aquí uno acompaña dicen en mi pueblo que uno de los amigos lo acompaña hasta la tumba y nos perdona en tierra con ellos entonces bueno ahí tendría que pero tendría que surgir hay algunos mal hablados que dicen que las viudas se desmayan aceptando así es así es entonces pero María Corina si sabe actuar y yo confío en su buen criterio va a jugar un papel estelar en cualquier posición que esté y como lo digo yo Vladimir esos sectores jóvenes ahora más cada día más entre comillas los que emergieron en medio de la debacle de la vieja política de la llegada de Chávez al poder los jóvenes de entonces el joven Capriles el joven López y la joven María Corina y el joven toda esa playa de dirigentes jóvenes que los los medios de comunicación entonces poderosos particularmente televisivos se encargaron de imponer bueno chicos empezaron para esa época que empezaron tenían 23 años 22 años 24 años ya están sobre los 50 todos no no y si no hacen las cosas bien hechas y si siguen privilegiando ambiciones aspiraciones extemporáneas bueno vale se van a morir de vio le va a pasar como los opositores de Gómez van a tener que esperar que esto se muera como se murió ya Chávez en la cama y creyeron que iba a haber un cambio y no había un cambio entonces tienen que pensar como decía Freddy Muñoz con la cabeza y darse cuenta que aquí necesitamos prioritariamente una transición democrática que avance hacia la recomposición democrática del país y que en ese nuevo cuadro democrático ellos tendrán todas las oportunidades de ser candidato de ser presidente de ser ministro de ser lo que sea pero que mientras ¿qué fue lo que alentó ahora que estamos recientemente la celebración del 23 ¿qué fue lo que adelantó la unidad que se produjo en torno a la Junta Patriótica para el derrocamiento de Pérez Jiménez? entre gente que venía de grandes rivalidades Hoy Tobía había sido puesto preso por Rómulo Betancur en diciembre del año 46 acusado de preparar una conjura Caldera bueno era incluso el gráfico que era el periódico de Coppey dos días antes de la caída del 24 de noviembre sacó una foto de Ramán famoso caricaturista un mango bajito decía a punto de caer y toda aquella polémica y los comunistas la polémica entre los comunistas de Betancur o entre los comunistas de la iglesia o entre los comunistas de Gicopey bueno chicos toda aquella gente lúcida toda aquella gente que entendió que tenía que colocar sus intereses por encima de aquello fue capaz de ponerse de acuerdo y hay cosas que los arecos tú sabes que fueron especialistas en reescribir la historia pero como yo no me lo he metido tan profundo con la técnica como decía mi amigo Américo Martín del microscopio cuando Chico Romulo Betancur llegó a plantear la posibilidad incluso de entenderse con Pérez Jiménez el 58 y de que Pérez Jiménez hiciera una transición a Rodría en Perú incluso que pudiera prolongar su mandato dentro de un acuerdo político ahora eso es genialidad política eso es genialidad táctica y eso es pensar en los intereses de Venezuela ojalá yo acabo de escribir el último libro de Romulo Betancur el 58 que además abarca todo ese periodo anterior del 58 bueno yo digo que eso es más que un libro de historia es en cierta forma un manual de ciencias políticas de política ojalá se lo leyeran como alguna vez me dijo alguien mira yo voy a recortar alguien conocido por ti y por mí yo voy a recortar esos artículos que tú haces toda la semana de historia para mandarlos en pasta y regalárselos a un líder de la oposición chiquira para que lea eso me lo dijo en esa puerta no voy a nombrarlo ni a él ni a quien él se refería Rafael Simón vamos a pasar a la lectura de la participación de la audiencia porque resulta que bueno hay muchos mensajes y agradezco mucho Rafael Simón presidente te dice por aquí Vladimir Torres Paredes tú sabes que ¿cómo? 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 hay una anécdota de General Gómez cuando le dio le dijo mira yo te pienso nombrar ministro le dijo una persona le dijo General yo creía que usted me estimaba así es oye ¿cómo se negocia con delincuentes y hombres que no respetan los acuerdos? aquí dice Atari pura paz el día de hoy el hecho real es cómo hacer que Maracolina vaya a las elecciones tenemos derecho a todo y Maracolina tiene derecho a hacer toda la presión que quiera y la acompañamos mira yo soy vicepresidente de Unión y Progreso donde comparto quizás el movimiento nuestro ya ha sacado dos comunicados identificados con Maracolina identificados porque además nosotros no estamos chocolateándola porque no estamos alrededor de ella ni tenemos ningún interés pero tenemos que poner los pies sobre la tierra que Maracolina sea candidata es muy importante pero lo más importante es que los venezolanos recobremos la democracia y la libertad eso es verdaderamente importante la gente no puede colocar por delante cosas que son consecuencias de tenemos que estar claros y que se ponga con esos fanatismos nada que aquí lo importante es que sea Maracolina y si no no bueno compañeros entendemos que cada seis años más de esta desgracia seis años más de esta tragedia en eso va a terminar eso si la gente no rectifica y entiende que tenemos que imponer la democracia para que pueda competir todo el mundo para que se acaben las inhabilitaciones tenemos que ir al fondo del asunto para acabar con las inhabilitaciones no es un acuerdo de barbados ni lo otro ni que decida la sala político administrativa tenemos que conquistar un gobierno que haga respetar la legalidad que diga aquí no puede haber inhabilitaciones sino por la vía de que lo prevé la constitución como consecuencia de una sentencia penal definitivamente firma que imponga la inhabilitación como pena accesoria Carlos Chivino sacaron 10 millones de votos y están chorreados ¿quién entiende? otro comentario por acá la oposición debe considerar una alianza más allá de la alianza el gran pacto progresista por Venezuela Junior Salas hay que unir a todo el mundo esa es otra cosa que tiene que estar clarísimo señores dejen de hablar de que el chavismo y el modernismo tiene 24 años en el poder tiene 25 años mañana en el país desde el 2 de febrero del 1999 al 2 de febrero del 2024 25 años dice el universo posible Rafael Simón presidente tiene mucha moral dice por acá otro de nuestros gracias gracias la dividente tiene Blaynito Harlan ya lo dijo de nuevo tienes un fan por ahí Wilmer Nieto la votación masiva es la respuesta a toda esta situación que vivimos guardar todas las actas y tener un personal que digitalice toda la información de la votación y nadie puede decir gané sin votos así es hay otros comentarios pregunta Pilotri indicado que significa jurídicamente la omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido para el recurso de vía de hechos interpuesto por María Corina Machado una pregunta de derecho oye pero bien compleja porque es que María Corina no se fue por la vía convencional sino que precisamente interpuso ese recurso recurrió de hechos por cierto por cierto Vladimir es bueno decírselo a él eso no ha trascendido mucho no sé por qué porque no es una complejidad una cosa obvia está abierta la posibilidad de recurrir a la sala constitucional que tiene capacidad revisora sobre las decisiones de las otras salas eso no vale la pena sino en medio de un acuerdo político que garantice una justicia realmente independiente imparcial con todas esas con todas esas características mira tú piensas Rafael Simón aquí dice de Roberto Polanco no puede haber elecciones libres con candidatos inhabilitados estoy de acuerdo con eso eso es obvio claro quizás no vamos a tener unas elecciones perfectas y cuidado si no vamos a ir en peores condiciones que en 2018 si si vale pero fíjese tú crees que estas sanciones impuestas por Estados Unidos nuevamente o la amenaza de que vuelvan a sanciones ya en el caso de Invervencia anuncian que hasta abril se mantendrían algunas flexibilizaciones en petróleo eso puede tener algún efecto en las decisiones del gobierno de Maduro en absoluto en absoluto así que las sanciones por cierto ayer José Rodríguez nos mandó a la PIB pero eso es mentira todos los días no se ufanaba hasta hace poco el presidente Maduro de que ellos tenían comunicación diaria Jorge todos los días se comunica con Antony Blinken y no sé qué bueno y acaban de hacer un canje de prisioneros ahí le entregaron a Alex Tai y él mismo se ufanaba de que ellos tenían una relación muy fluida con los Estados Unidos ahora yo lo que no entiendo es como Estados Unidos te repito la primera potencia del mundo con todos los medios de inteligencia de análisis estratégico etcétera puede incurrir e insistir en un error que está demostrado en el mundo entero Estados Unidos no ha podido mira Estados Unidos tiene sanciones 300 sanciones sobre Irán ahorita a Rusia la han llenado de sanciones eso no tumba gobierno eso no produce transiciones está demostrado en el mundo entero no porque yo lo diga es porque es la evidencia práctica ahora yo no sé quiénes se pueden alegrar pero yo no me alegro porque Venezuela está sancionada por dos cosas a pesar que se lo paga la gente lo paga la gente como le digo yo veanle la barriga el estómago a los que están en Miraflores y vean si están más flacos o más gordos y vean digamos cómo está la gente huyendo por el aire o cruzando el río Bravo o sometiéndose a toda la tragedia humanitaria y segundo porque le da al gobierno el gran argumento cuál es el argumento del gobierno frente a todo las medidas no aquí no se aumenta el desarrollo por las medidas aquí no se mejoran los servicios por las medidas después que destruyeron la economía yo siempre le recuerdo porque es bueno siempre citar al líder innombrable eterno el Chávez muchas veces dijo que el desastre de Venezuela era culpa de tres cosas ineficiencia burocratismo y corrupción esas son palabras de Chávez yo se las quito prestado y las cito entre comillas entonces esas tres cosas multiplicadas fueron las culpables de la situación de calamidad y destrucción que está viviendo Venezuela pero ahora entonces los Estados Unidos con las sanciones y quienes pién sanciones aquí le dan el gran argumento al gobierno como el gobierno cubano tiene 50 años matando de hambre al pueblo cubano los sanciones los sanciones oye vale entonces reiterar es lo que te digo la primera potencia del mundo reiterar es un error a mí me parece absolutamente impertinente aquí dice Benjamín Raúz el presidente dice al Solá y Javier ojo las sanciones benefician al gobierno si con sanciones se robaron más de 23 mil millones y no aclararon nada que no harán con el chorro abierto así pensó la gente llana dice López por cierto hay un chiste bueno por ahí el humor si los venezolanos deportáramos el humor eso no daría mucho más plata que el petróleo pero ese chiste a propósito de lo que dijo Maduro y dijo Rodríguez de que aquí no habían apellidos impunes la gente dice bueno el único apellido impune será el examen porque el único apellido impune le robó 23 mil millones o fue parte de una mafia que le robó 23 mil millones y nadie sabe si le ha pasado algo o no le ha pasado nada no hemos visto a nadie preguntando ni la defensoría del pueblo ni la fiscalía si vale es una cosa es una cosa increíble si el señor Rafael Simón se lanza con el apoyo de Maracolina también lo inhabilitan porque el gobierno lo único que le conviene es su permanencia en el poder a costa de lo que sea ajá buenos días ¿cuál es la fórmula perfecta para resolver los programas apremiantes de Venezuela? bueno es una pregunta también difícil no es un gran acuerdo nacional y un programa un pacto de estado que centre la voluntad de quien gane las elecciones y de quien quede en la oposición en la solución de esos problemas Argel y Rafael Bermúdez con el humor venezolano dice Torres te enamoraste del viejo Rafael si evades la confrontación electoral si evades la confrontación evades la realidad electoral quedas en las mismas y como carajo dice aquí Baker José González y como 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 vamos a leer a buscar ese mensaje ya va que está por aquí atrás un segundo ajá 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 se me fue ese mensaje que iba a leer y se metieron varios mensajes al mismo tiempo bueno Vladimir buenos días de Varina mira el pueblo de Estados Unidos va a entender que con las sanciones al que me dice el régimen son los que están ansiosos de que se la vuelvan a imponer a ellos ajá por cierto hubo unas declaraciones por ahí el gobernador de Varina sí hablando bueno por respecto a Varina no han criticado mucho porque eso hay que esperar que eso tenga su causa y que eso tenga su dinámica porque te repito si tú ahora repartir bueno la gente se envida el tipo está grave ya bueno que le toca cada quien así es aquí dice como hace si el gobierno sectorizó el voto igual que con la constituyente si el voto estudiantil campesino no habla de jubilado bueno eso es un escenario que no está planteado ya el gobierno en campaña soltó a los peores el conde y Bertucci después Claudio y Bernabé Claudio yo no creo que vaya a ser candidato pero Bertucci se lanzó se lanzó que por cierto Bertucci le irá quitar voto a todo ese electorado evangélico que el gobierno está tratando de captar es que yo creo que el gobierno va a alinear son amigos míos Bertucci es amigo mío es una persona a la que yo respeto y aprecio en lo personal pero toda esa candidatura ya tú lo vas a ver eso es una dinámica todas esas candidaturas van a terminar en una candidatura que el gobierno va a pretender que sea la candidatura ¿Una Bertucci es la que tenga más chance? no, no eso si no me atrevo yo a expresar mis preferencias ahí María Corina y el tigre recorriendo el país el presidente el país presidente el tigre dicen el 12 corte del ángel bueno Eduardo sigue aspirando chico Eduardo ha dicho muy claramente que él no aspira que él está eso sí al servicio de Venezuela yo creo que yo creo que Eduardo sería un tremendo presidente pero yo como se lo he dicho al mismo y lo he dicho por los medios además de la opinión mía deben respaldarme 7 millones de 999 mil venezolanos para que eso sea factible bueno hay que dejar ese ingenuo Maracolino se convirtió en la misma en lo mismo que Guaidó debemos buscar otro candidato dice bría mayoría ¿cómo van a hacer si el gobierno sectorial bueno eso ya lo leímos lo de la sectorización del voto aquellos otros comentarios ¿qué tiene que hacer Estados Unidos? le quitaron sanciones y no funcionó tampoco mire yo comentaba ayer Vladimir esto es interesante tú sabes que yo siempre recurro a la historia como instrumento de análisis político aquí en Venezuela en el año 59 en el primer año de Betancur se impuso en materia de relaciones internacionales lo que se llamó la doctrina Betancur que era la ruptura de relaciones con todos aquellos países donde se produjeran golpes de Estado o expresiones no democráticas bueno yo ¿a qué condujo eso? que el continente se llenó de dictadoras militares y solamente quedaban como países democráticos Venezuela Colombia Costa Rica y México vamos a decirlo así cuando llegó cuando se produjo la primera transición en la democracia con la primera alternabilidad que llegó Caldera al gobierno en 1929 el canciller de Caldera a Listi de Calvani hizo una reformulación de esa tesis hacia lo que él llamó el pluralismo ideológico y lo fundamentaba en la idea de que la ruptura de relaciones lo que hacía era apuntalar más bien a los gobiernos no democráticos a los gobiernos militaristas en ese tiempo y que era preferible tener relaciones con esos regímenes para desde adentro incluso dar apoyo a la oposición dar protección a un momento determinado a los perseguidos y eso se puso en evidencia o siempre saco con la caída de Allende en 1973 cuando incluso la embajada venezolana y el embajador venezolano entonces se convirtieron en el gran refugio de los perseguidos entonces el tema de las sanciones el tema de la ruptura de relaciones terminan afectando a la gente como incociente hay que ver la roncha que tiene que pasar incluso los venezolanos que tienen ciertos recursos para ir a sacar una visa de Estados Unidos sacarla en Colombia sacarla en cualquier lugar del mundo en Europa en cualquier lugar del mundo entonces esas cosas no afectan en absoluto al gobierno es más yo creo que el gobierno disfruta de ellas te repito porque lo utiliza como el gran argumento justificatorio de todo su desafío de toda su corrupción y de toda su destrucción aquí dice Efraín Rodríguez de acuerdo con Rafael Simón Jiménez con sus comentarios sobre lo que dijo la vicepresidenta Efraín justificó a él si como un perro yo justificando a él si lo diga ella no necesita que yo la justifique ni a él María Lorena Machado tiene que adelantarse a los hechos de elegir quién será su candidato si no el gobierno va a elegir contra quién competir que hasta el final no se convierte en vamos bien dice Raymond Burgo bueno yo creo que efectivamente el gobierno al menos tiene la intención de elegir al menos tiene la intención de elegir con quién sí y con quién no claro oye a mí me dan ganas de reír porque la gente tiene derecho todo el derecho en Venezuela hemos pasado muy mal y la gente está muy mal y la gente bueno ha visto María Lorena un referente y una ilusión y toda aquella cosa y eso es mira explicable justificable pertinente todo lo que tú quieras y se entusiasma con hasta el final oye Vale pero si tú pasabas la película hacia atrás cuántas veces nos han dicho al final ni un paso atrás hasta el final esto dura hasta la semana que viene y ya están a punto y va a caer bueno aquella aquella burla que le tienen al expresidente colombiano a Duque que dijo que a Maduro le queda una semana y parece que el que le queda una semana era él no todas esas cosas pero por supuesto la gente porque son mensajes voluntaristas y consiguen que todo eso es válido tú manejas hoy en día hoy en día bueno el marketing el de Euromarketing la manera de conectarse con las emociones de la gente oye Vale pero la gente tiene además de la emoción además del corazón además del hígado para eso Dios le dio la cabecita para reflexionar y esto es una gran verdad que dice si en Chile en tiempo de Pinochet la oposición se hubiese comportado de la misma forma que la oposición venezolana actual uno estaría gobernando la dinastía de Picochet ojo pero hay que recordar que también comieron de los mismos la misma tierra comió la oposición chilena estuvieron divididos en muchos años pasándose facturas entre ellos unos con una táctica otros con otras y bueno Pinochet gobernó en medio de aquella diversidad en lo que se pusieron de acuerdo 16 años así es así es y Venezuela tuvo un papel importante en esto Rafael Simón Jiménez cree que Mara Corina acepta el apoyo de la Alianza Democrática o quizás de Partido Independiente con Fuerza Vecinal Redes y Pro Ciudadanos pregunta Luis Eduardo mira es una pregunta muy difícil que solamente ella pudiera contestarla Carmen Edelmira tú y yo repito dejen de soñar a los dictadores no los sacan votos señores bueno eso esa es una afirmación que la propia historia desmiente yo no he visto donde que han salido con plomo porque la Unión Soviética que era el imperio más grande de la humanidad se derrumbó sin una sola bala Pinochet se derrumbó sin una sola bala la Junta Militar Argentina se derrumbó sin una bala de Uruguay o sea yo no sé cómo que la gente dice Polonia no no todo el mundo comunista todo el aparte y se vino abajo sin un solo plomo yo no sé dónde es que la gente dice que han salido con plomo su ley rendón yo sí estoy de acuerdo con las sanciones porque sin sanciones tampoco aumenta el salario sino que me dicen los 23 millones de prensa nadie habla de tareas de examen su ley rendón pero la política se mide por resultados ¿qué resultados trajo eso? bueno menos falta de transparencia en las operaciones porque el nombre de las sanciones se creó una ley de antibloqueo que no permite ningún tipo de revisión de cuentas ni de revisión a mí una mentalidad maliciosa me hizo esta advertencia yo no suelo ser malicioso a pesar de que pudieran hacerlo con la experiencia me dijo mira no te extrañe que aquí eso que llaman los enchufados que fueron los grandes beneficiarios porque todo ese desfalco de esa mafia que encarazaba Tarek Aysami se produjo precisamente por la falta de controles porque había que piratear el petróleo para poderlo vender a broker con grandes descuentos con grandes cosas me dice ahora no te extrañe que esos mismos sectores enchufados estén alentando a la oposición porque aquí hay unos vasos comunicantes eso mismo que se cogen los reales allá van y tributan en la calle serrano de Madrid van y tributan en otras partes no y la plata la plata la plata es la plata vamos a dejarnos de eso entonces cuál es la ventaja que se puede obtener de que se mantengan unas sanciones sobre Venezuela yo no entiendo sinceramente no lo entiendo así es aquí me dicen Alberto Rubio con esa chivita te parece a Vladimir y Lich bueno yo soy Vladimir no soy Lich y seguramente te pusieron por el Lich Eduardo Fernández es presidente dice por aquí Ángel José Cortés aquí te dice que si no referencia es que si eres camarón no sé otros comentarios ¿qué tiene que hacer Estados Unidos le quitaron una salida y tampoco funcionó ya lo repitamos ya leímos esa pregunta vamos a ver acá la gente debe entender que las sanciones al país no afectan al régimen afectan a los venezolanos la sanción no toma gobierno las elecciones si Cuba es un país sancionado hace años y sigue el régimen lo atornilla ¿qué lo atornilla? todos a cuidar el voto eso es votos y actas y ganamos de aquí a Pekín eso es sí bueno ese es el gran reto no caer en la tentación de volver a transitar de la confrontación del abstencionismo y de todas esas cosas que nos han llevado digamos que han permitido que este gobierno se prolongue 25 años han sido los errores nuestros los que han encementado pavimentado esta larga ruta de padecimientos y de crisis y de situación calamitosa que hemos vivido los venezolanos el candidato a la oposición no escoge maduro como en cualquier democracia bueno eso era en México que tapaba los coge el presidente el brazo así es que por cierto están investigando la muerte de Leonardo Colosio volvieron a abrir la investigación y bueno por ahí suena el nombre de Carlos Salinas que en su momento también se vio involucrado aparentemente Salinas de Guantari sí señor aquí se necesita un Bukele dice Carmen bueno yo se lo respeto pero a mí no me gusta pero los mismos que critiquen el autoritarismo de aquí aplauden a Bukele que es autoritario y que además está violando la constitución volviendo por encima de la constitución volviendo a popularse esas son las cosas como los que aplauden a mi ley entonces tú dices bueno ¿dónde está la sinceridad? porque uno se opone a este régimen precisamente porque se atrapa porque es autoritario pero con democracia hermanos con más democracia con más civilismo en la medida que tú reproduzcas las mismas conductas bueno es como lo que está planteado aquí perdón esa digresión ya entiendo que estamos en los últimos minutos pero aquí María Corina en el caso de que María Corina en definitiva no puede inscribirse no puede dar un dedazo yo creo que tendría que buscar un mecanismo de consulta ella tiene una palabra fundamental pero tendría ella es producto de un hecho democrático que fue una primaria ella no podría desnaturalizar entonces es decir este y poner el dedo aquí y señalarlo porque eso sería un hecho tan aberrante como lo que comete el gobierno todos los días por eso es que tenemos es que cuando tú te planteas ser alternativa tú tienes que demostrar que eres diferente al otro si tú no demuestras si tú demuestras que eres lo mismo que el otro bueno la gente no tiene razones para cambiar para qué vamos a cambiar eso es lo que les puede pasar a los polítores por ejemplo que no se diferencien del gobierno así te digo la gente para qué va a votar por el país seguimos como dice que me va a reoritar bueno el que la hace la paga todas estas cosas van a terminar por eso te digo yo creo que lo mejor para el gobierno y yo no soy consejero de ellos es que haga una reflexión y que busque un entendimiento y que busque una transición y que busque un pacto de estado y que busque seguridad porque el chavismo tiene que blindarse eso es lógico eso suena lógico después de 25 años de gobierno y de haber sorteado todo lo que han tenido que sortear en esa ruta el chavismo tiene que blindar su transición su pase a la oposición y eso es absolutamente legítimo porque te repito yo creo que la gran aspiración de los venezolanos después de salir de estos 25 años de tragedia es precisamente volver a vivir en un país como el que vivimos nosotros cuando muchachos un país democrático donde cada quien podía militar en el partido que quisiera exponer sus ideas con libertad de prensa con libertad de pública sin presos políticos ese es el país que queremos porque además ese país democrático es el único que puede partear una economía productiva una economía competitiva que abra las puertas de miles de empleos que abra las puertas al emprendimiento o sea un país de prosperidad necesita ser un país de libertad y ese es el país que tenemos que construir aquí por encima de cualquier obstáculo y por encima de cualquier voluntad que pretenda seguir o continuar con el autoritarismo y subyugando a los venezolanos y creyendo que con amenaza y con represión y con miedo pueden contener el deseo de cambio de la gente Harry Gutiérrez la ley de protección del exequivo y ya que Rodríguez dejó de gritar un pote de uno bueno no entiendo mucho yo no sé nada de esa ley porque realmente creo que no la ley era para crear el estado exequivo el estado exequivo pero no entiendo qué ha pasado con eso yo creo que eso se quedó en el congelador en el congelador eso es parte de la de la de toda la porque lo que fueron yo pienso que todo eso fue una iniciativa para quitarle peso a las primarias y también para tener un arma electoral bueno se dieron cuenta se dieron cuenta que el tema que el tema era delicado es más fácil reprimir al pueblo indefenso que metese en un berenjenal de esos donde ellos saben a qué se atienen la de mil piedras al pueblo que no pide sanción y de Estados Unidos que no las vuelvan a imponer que esas necesitas sanciones benefician al gobierno que dejen gobernar al gobierno para ver qué hacen bueno mira yo he dicho que yo estaba en contra de las sanciones desde el día uno no estoy de acuerdo con esas sanciones no estoy de acuerdo y lo he planteado claramente no es que para que dejen gobernar al gobierno es para que el pueblo no pague la cuenta de las malas decisiones del gobierno así es lo que yo pienso bueno refierecimos lamentablemente el tiempo el tiempo el implacable el que pasó como dice la canción bueno pero hemos hecho un paneo de todos los temas y aquí me preguntan por Pedro Lula ¿qué crees que va a pasar con la comunidad internacional esta parte de la comunidad internacional que apoya o que tiene simpatía o que tiene buenas relaciones con el gobierno de Maduro van a yo creo que van a hacer lo que se llama presión blanda evidentemente que esos gobiernos están a favor de una salida democrática a Venezuela eso lo han dicho lo que pasa es que la propia polarización que está impuesta en América Latina entre gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda hace que ellos actúen con mucho más cautela oye esta pregunta creo que es bueno que la respondan por este comentario este señor Rafael Simón Jiménez es chavista ¿cómo va a decir eso de que María Corina no puede escoger su candidato por Dios y qué pasó en Marinas con su perrano bueno es que el chavismo es precisamente la capacidad que tiene una persona de decidir por todo es decir la alteración del principio democrático digo que María Corina tiene oígame bien porque la gente aquí se ensordece porque se tapa de aquí y entonces le afecta el oído no verdad cuando se tapa de aquí la gente ni ve ni oye sino lo que quiere ver y lo que quiere oír yo estoy diciendo que María Corina Machado tiene una palabra muy importante que decir pero si ella fue el resultado de un hecho democrático de unas primarias donde dice que votaron más de dos millones de personas ella no puede imponer el dedazo porque eso sería inadmisible por antidemocrático oígalo bien para que trate de destaparse aquí un poco la mente y que fuera un rey si bueno una cosa una sucesión monárquica con derecho de sucesión como decía bueno caramba te agradezco mucho hemos disfrutado mucho este programa me quedaría más tiempo pero bueno la gente también tiene que trabajar hay que dejarlo trabajar así es bueno un placer queridos amigos nos escuchamos esta tarde en Unión Radio Maduro de Dado y los Rodríguez Ernesto Villegue están acorralados buscan caminos turbios todo el tiempo lo han favorecido de su Gabriel Cifonte miren lo de mi hermano con mi hermano yo pago mi cuenta la mía lo que tengo yo asumo mi responsabilidad por lo que digo por lo que hago no me estén pasando facturas que no me pertenecen porque las facturas no son consanguíneas las facturas son individuos y si es en eso de pasar facturas yo no estoy de acuerdo con los pases de facturas pero ya que está en esa pues que que se dedique pues a eso pero no me metan en eso bien hasta entonces hasta la próxima y nos escuchamos esta tarde en Unión Radio gracias mucho gusto hola Ymir placer este programa es una presentación de mi cochinito favorito cómase lo asado o cómase lo frito de trajes lo aiza elegancia y distinción y siempre a la moda de motro tu auto tu familia de top fix cars mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo de binario internacional asesoría en comunicaciones y redes sociales la programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017 productos como antibióticos antimicóticos antihipertensivos antialérgicos toma nota Blue Medical la cajita azul que cuida de ti de óptica Verlut para que veas tú tú y tú y de esportsvenezuela.com los nuestros primeros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!